... Hay 74 presentaciones de proyectos de extensión y actividades culturales. Hay evaluadores externos de algunas universidades vecinas, amigas, y evaluadores internos de la UNER. La propuesta que estamos presentando en esta convocatoria de proyectos de extensión tiene que ver con crear espacios de capacitación y acompañamiento a emprendedores vinculados a temáticas que hemos detectado que existen necesidades, como son, por ejemplo, el tema de la fotografía, el diseño, la comercialización. La idea, básicamente, también es armar espacios de colaboración entre los emprendedores para que también se cree una sinergia positiva y aprovechen la creación de redes entre ellos, se cuenten sus dificultades, sus virtudes, y puedan crecer con sus emprendimientos. Una jornada muy importante para nosotros, pues ha crecido enormemente la oferta por parte de las cáteras, los centros de estudiantes y los estudiantes de presentaciones a la convocatoria. Quiero destacar que integra a la convocatoria un llamado especial a proyectos dirigidos por estudiantes avanzados, de los cuales ha habido un número muy importante que ingresarán, engrosarán el patrimonio de extensión de la UNER. El paso siguiente es llevar al Consejo Superior los proyectos aprobados para que se apruebe su financiación y comience su ejecución. Acabamos de presentar para esta convocatoria 2017 un proyecto de extensión que se denomina Aportando a la prevención de la violencia de género en Concepción del Uruguay. Bueno, para trabajar con el Instituto Santa Clara de Asís, trabajaríamos esta temática con las chicas más grandes, entre 12 y 15 años, y con sus familiares, trabajando el tema autoestima, habilidades para la vida, prevención de violencia en el noviazgo, bueno, reflexionando también en el tema del espacio comunitario, el entorno, cómo prevenir este tipo de situaciones o detectar, y bueno, tratando de formar futuras promotoras de la prevención de la violencia en estos barrios de nuestra ciudad, ¿no? Venimos a presentar nuestro proyecto de estudiantes avanzados, llamado El Carretel. Es un proyecto de promoción y de hábitos saludables y habilidades para la vida a desarrollarse en el comedor Caritas Feliz, del barrio Zapata, de la ciudad de Concepción del Uruguay. El proyecto cuenta con diversas actividades relacionadas con educación para la salud y fomentar distintas aptitudes para la vida. Somos participantes del proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos. El proyecto lo que consiste es en articular a las distintas instituciones de Oro Verde, junto con el municipio, para trabajar en conjunto en la comunidad la problemática de los residuos. Estoy como codirector del proyecto que dirijo de Nicolás para justamente ayudar a coordinar con las instituciones de la localidad en la problemática de la gestión de residuos.